El defensor central a los niños, ahí está la carga, viene el Kevin, el Kevin buena pelota, la va a poner abajo Wilberto con metido gol Gol, 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 gol El centro es del Kevin, llega John Pajoy y Flavio Santos recién ingresado, la empuja centro que venía como una piedra con mucha fuerza y había que amortiguarla Y que bien llega, 1 a 0 gana Puebla, minuto 58, de lado a lado en la cancha, ahí está el gol, 1 a 0 El Puebla está arriba, Flavio Santos